Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente Si quieres portadas, logos o diseño gráfico Si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales Solo envíanos WhatsApp para que te coticemos Que tal banda Antes de dar inicio con el video Quiero darle unas gracias inmensas a mi compa de Reacciones OP Por dejarme utilizar este fragmento de su entrevista con Millonario Misma que encontrarán completa en la descripción de este video Pues en la entrevista a nuestro hermano argentino Le pregunta a Millonario Cómo quedó con Darius tras la salida de la disquera de Babylonia Music Y pues esto fue lo que Millonario contestó Muchas gracias Millonario Quiero hacerte la última La última que para mí es la más jodida La más complicada Échamela, échamela A ver si la puedes responder Dígame ¿Cómo quedó su relación con Darius después de todo lo que pasó? Pues regresé con Darius Pues se da cuenta que el compa Desde que se salió de casa de Babilonia Pues ya nunca lo volvimos a ver Un día lo fui a buscar Pero no salió Y como se llama Tuvimos ahí como que una discusióncilla Pero nada que pasara a mayores Él se lindó de Babilonia Nosotros nos lindamos de Pues de su De Pues de trabajar con él Y el vato da cuenta que pues Cada uno en la suya En realidad yo sí lo consideraba mi compa Pero pues el vato se retiró de ahí de nosotros Y pues ni modo de estarle rogando a Ida Y pues ya no Desde que salió de Babilonia Ya nunca nos volvimos a ver Perfecto, perfecto Bien, bien, perfecto Tranquilo, sencillo ¿Qué opinan respecto al tema? Dejen acá abajo su comentario Estaré dando corazón a los comentarios Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema de mi compa DPS Titulado Morir rapeando Si les gusta el tema Por favor pasen a su canal Suscríbanse Sin más que añadir Saludos Dos banda La vida fuera fácil La gozaría cualquiera Si la calle no fuera tan caliente Créeme que todos en ella corriera Mi golpeo sigue grueso Y esta pelada Allá afuera El rap me libró de eso Ahora me enfoco en mi carrera Teo gracias a Dios Por mandarme a mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!